Conocido muralista porteño, apoyado por escolares de esta ciudad, realizaron un mural en el que se plasma la flora y la fauna de esta región. Pablo Melchum, artista urbano conocido como Noche, con apoyo de la Sociedad de Padres, Docentes y 30 niños de la Escuela Primaria 15 de Mayo, realizó un mural con especies endémicas de Baja California. Tenía la inquietud de proyectar lo que son plantas y animales nativos. Se vean nuestros diferentes ecosistemas, cómo lo podemos realizar, y fue cuando se presentó este boceto que a primera instancia, en cuanto se les mostró, se les gustó. Los pequeños artistas que participaron en el mural expresaron su emoción por ser parte de este proyecto. Yo creo que el gato Montes. Nos quedó muy bien y fue muy realista. Y yo también quiero ser como artista de grande. Me gustó mucho pintar porque siento que me expresé mucho en la pintura. La profesora Rocío Márquez destacó que los participantes son niños que ya cuentan con experiencia previa en dibujo y pintura. Todos han participado en distintas convocatorias, tanto internas como externas, de dibujo y pintura, a nivel estatal municipal. Finalmente, el artista urbano Pablo Melchum abre una invitación a padres de familia y docentes que deseen que su escuela forme parte de un proyecto en el que el dibujo, la fauna nativa y las lenguas originarias de Baja California serán los protagonistas. Y que va a estar adornado con animales también y plantas nativas. Y que igualmente, como se trabajó con los niños aquí, se va a estar trabajando en las escuelas. Los murales que hemos estado realizando en los últimos años, que son en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias, se hacen de manera incluyente y los alumnos y docentes participan con nosotros. Esta convocatoria va a salir ya en unas semanas, está por salir, donde se pretende que la escuela se apropie de un canto y un poema nativo, lo aprendan, lo conozcan y puedan comentarlo y platicarlo aparte de recitarlo. Y como premio es un mural. Para Zona Periodística, con imágenes de Darío Orijalba, Isabel Guerrero.